Este proyecto es una gestión de goro con los dueños del Futuro Cordiez. Nos convocó hace más o menos un año aproximadamente, antes de la cuarentena, le presentamos un proyecto a los dueños, les gustó. La idea era recuperar los viejos cipreses del desaparecido bowling. Y bueno, acá estamos. Después de mucho tiempo, concretamos hacer el trabajo que lo comenzamos hace aproximadamente unos 10 días más o menos. El noveno día es hoy, con dos esculturas. Ahí te lo dejo a Pablo que te explique más o menos la idea de las dos obras porque los bocetos son de él, son de Pablo Fracchiard. Contanos, Pablo, entonces, la idea de este proyecto. Bueno, al principio, con estos dos árboles surgió hacer, digamos, una figura femenina y una figura masculina, en carácter, digamos, dentro de lo abstracto. Y bueno, esta es la figura que tenía el carácter femenino. Se transformó del boceto igual a la realidad un poco, como pasa siempre. Y ya está terminada. Y la otra va a ser el tronco de madera, con mucho agregado de metal, como un tótem entre madera y metal, con una gran figura arriba, curva, como una media luna grande. Y bueno, estamos en proceso. Pero lo lindo que va a quedar es esta polaridad de la figura de madera, la figura con mucho metal, como una totalidad masculino-femenino. ¿Están trabajando junto a ustedes otros escultores? Somos cinco escultores trabajando, sí. Y estamos ahora dos en esta y tres en la otra, que le falta más trabajo. Y ahora nosotros nos pasamos a darles una mano para terminar la otra. Y bueno, quedan dos grandes esculturas para... Son del supermercado, pero quedan prácticamente en la vía pública, para el pueblo. ¿Cuántos metros tienen? Y tienen unos cinco metros, más o menos. Se puede transformar lo que eran los árboles en arte, que ya no podían utilizarse más. Y un poco la idea era esa, que por lo menos quede el registro transformado en obra, en escultura, de dos árboles que eran un ícono de Villa General Belgrano. Porque quién más, quién menos de los que hemos vivido acá desde hace muchos años, bajo estos árboles nos sentábamos a tomar algo, o eran los árboles donde nos poníamos a charlar, cuando íbamos a jugar al bowling con los amigos. Y tienen un carácter muy emotivo para nosotros, ¿no? Haberlos podido llegar a transformar en obra, es como preservarlos en el tiempo, de otra forma, pero preservarlos en el tiempo y que no desaparezcan. Y también el hecho de la gestión, deja una marca de lo que fue Goro también, un gestor permanente. Sí, 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 realmente Goro fue nuestro, decíamos, como nuestro manager. Es el segundo proyecto que hacemos con Goro, y teníamos en vista otros más. Y bueno, fue una gran pérdida, despedida, y bueno, pero lo tenemos, anda por acá seguramente alentándonos. Con este espacio, ¿no? Con la casa aquí del Bicentenario, con la Feria de Artesanos, digo, se queda un paseo artístico, cultural interesante. Claro, cuando se libere, digamos, todo el espacio, la gente va a entrar también al supermercado a través del patio de lo que es la Feria de Artesanos, y sí, como decís vos, se incorpora, quedan dos esculturas en la vía pública, y bueno, es nuestro homenaje al loco de la bicicleta, digamos, ¿no? A nuestro querido amigo Goro. Entonces ya está prácticamente lista una, la otra en poquitos días estará terminada. Sí, sí, así es. La otra le falta todavía unos días, y bueno, la otra va, como decía antes, con madera, así con este tono, y chapa oxidada. Entonces se va también a unificar, va a tener un carácter, las dos van a tener un carácter en cuanto al color y a la textura parecidas, pero van a tener ese carácter de, yo creo que mantienen ese carácter de masculino, femenino, como una totalidad, ¿no? El ser humano. Yo quiero mencionar a los otros escultores que están allá al fondo también trabajando en lo que es la parte de hierro, que son el Marcelo Caminiti, un gran escultor en hierro, sus obras las conocemos todos, el Juan Paolini, también otro escultor de acá de Villa General de Grano, y el flaco, el Andrés Asberg, también otro genio de la escultura, también somos el grupo de los jueves que nos juntamos en el Pozo Verde a hacer escultura con el material muerto del arroyo. Vamos a seguir.